Soy Ana Rodríguez, soy presidenta del Club Malvinas y también soy parte del grupo de Somos Dirigentas. Es muy importante que los clubes de barrio trabajen con el Estado y que nosotros podamos articular. Somos un sector y tenemos un rol importantísimo en la sociedad. Somos los que generamos comunión, generamos lazos de solidaridad y necesitamos un Estado presente también para acceder a la comunidad y a la sociedad puedan acceder a las políticas públicas. A veces las políticas públicas se alejan de la gente. Entonces está bueno que los clubes de barrio seamos intermediarios y lo somos. Así que en ese sentido nosotros valoramos muchísimo un Estado presente que hoy lo estamos viviendo y lo estamos teniendo. En una primera instancia destacamos el Club Esenobra, que la verdad es que fue de una medida histórica, un programa histórico para los clubes de barrio en términos de infraestructura que nosotros valoramos muchísimo. Y después también articulamos con el Ministerio de Deporte y de Turismo, también con la Dirección de Políticas de Género. Necesitamos que haya clubes para todos y para eso hay que ponerse los lentes y mirar desde una perspectiva de género y conducir en ese sentido. Porque lo que pasa en el club también es lo que pasa en la sociedad. Siempre decimos que somos creadores de lazos de equipo, de trabajar en equipo, de solidaridad. Bueno, también queremos trabajar en crear esos lazos de igualdad, de igualdad de oportunidades, de construir instituciones donde sean libres espacios seguros para todos y todas. Y también un deporte libre de violencia. ¡Gracias!